Bueno, Juan Pedro, felicitaciones por el triunfo del otro día y por tu actuación personal. Bueno, muchas gracias, sí, contento por los goles y a su vez por el rendimiento del equipo. En realidad fue muy bueno y lo positivo, haber ganado el visitante ante un equipo jugar bien. Sí, 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 en los papeles ya Sergio nos había dicho que era un equipo bravo. Prácticamente en la semana todos los días vimos algo del equipo y bueno, creo que salió bien el sistema, lo que habíamos ido a hacer. Creo que en todas las líneas el equipo estuvo firme y bueno, creo que fue por eso también el resultado abultado. ¿Cómo se potencia el equipo cuando hay esa convicción entre líneas para poder ir a jugar y disputar el rival? Sí, sí, creo que como te dije recién, en todas las líneas cada uno supo lo que hacer y lo que se había trabajado. Y cuando creo que todos tenemos un buen día y estamos bien encarrilados, pasa lo que pasó. Creo que de ahora en más hay que aspirar a eso, a que el equipo esté bien parado en todas las líneas y bueno, lograr resultados como los del domingo. Bueno, Juan, estaba con muchas ganas de volver, ¿no? Sí, sí, porque no es lindo estar afuera y menos por una lesión. Por ahí uno, cuando uno juega, no por lesiones, sino porque el técnico no dispone, obviamente puede mostrar en un entrenamiento que tiene ganas de estar, pero cuando uno está lesionado se hace difícil. Pero sí, creo que se notó porque, bueno, no sé si vieron la imagen, pero el partido fue muy intenso, las ganas de todos, no solo mías. Creo que eso es fundamental, porque siempre que uno está bien contagia al del lado y así sucesivamente. Así que creo que tenemos que mantener el entusiasmo y bueno, después veremos para lo que está el equipo. La gente pregunta, ¿por qué se pone nervioso? Nah, sí, se lo pueden llegar a preguntar por los penales, porque la última vez que patié, también patié feo al mismo lugar y bueno. Pero esta vez, bueno, me quedó el rebote y la pude meter. Bueno, ¿y el otro? ¿Y el otro? ¿Tuviste tranquilidad? Sí, tuve tranquilidad, pero la había parado mal, la había recepcionado mal y gracias a Dios, bueno, el arquero no llegó a atraparla. Lo bueno que hay en este grupo, hay muy buenos jugadores, hay buenos recambios y eso se lo hace con el equipo. Sí, sí, bueno, las charlas por ahí nuestras son que quedó un plantel corto, con por ahí los chicos que se fueron, pero también están los chicos de la liga, que por ahí si nos tienen que dar una mano, creo que están en buen nivel y bueno, así vamos suplantando por ahí las ausencias. Bueno, viene un rival a priori difícil, con los punteros, ¿qué referencias tiene? Sí, estuvimos viendo ya algo de agropecuario, tiene un técnico con mucha experiencia, así que creo que entre hoy y mañana vamos a ver algún video y bueno, sabemos que el delantero que tienen es muy bueno y bueno, tomaremos, más que tomar los recaudos, trataremos de estar bien nosotros para poder anular a los que hagan la diferencia de ellos. Y hacer valer la localidad, ¿no? Sí, por supuesto, si no, no, lo que hicimos afuera pasa a nada, así que bueno, sería bueno sacar un triunfo y que de ahora en más en casa no tengamos ningún tropiezo. ¿Y de los rivales que se vienen, Juan, por la próxima semana? Bueno, tenemos a Madryn que ya lo conocemos, creo que no se reforzó, creo que un jugador solo, pero un volante, pero bueno, van a ser los que conocemos. ¿Le ganó un buen equipo? Sí, bueno, va a ser más de lo que fue el torneo anterior, partidos trabadísimos, pero bueno, iremos también con la ilusión de robar algo y después también, bueno, viene el balado la semana que viene, ya tendremos tiempo como para ir organizándonos. ¿Por qué usted físicamente viene? Bien, me gustaría estar mejor, obviamente, pero bueno, creo que los entrenamientos es lo que me va a ir dando el ritmo. Por ahí, cuando terminé el año, terminé muy bien y justo ya me ha pasado otras veces que terminé justo el año en el mejor momento y bueno, después el parátil, las vacaciones, otra vez pretemporada, se hace difícil. Pero bueno, creo que, y si me toca ir jugando, creo que el ritmo lo voy a ir agarrando. Bueno, lo mejor para el futuro, que sigas apostando a este momento, porque si aparece Moagura, aparece el fútbol, ¿no? Bueno, gracias.